Muy pronto, el criminal más peligroso del mundo tiene mucho en común con la rana más famosa del mundo. No es sencillo ser malo. ¡Constantin, la rana más peligrosa del mundo, ha escapado! ¡Ahora fíjate! ¡Oh, mira, es Kermit! ¿Pero qué hiciste con Kermit? ¡Tiene que haber un error! ¡Soy Kermit, la rana! ¿Qué hace? ¿No soy Constantin? No saldrás en mucho tiempo. ¿No les parece que Kermit se porta algo raro últimamente? ¡Hola! ¡Soy Kermit, la rana! ¿Kermit, la rana? ¡Qué es esto! ¿Qué es esto? ¿Un juguete? Este es mi auto. Ahora es ilegal por su tamaño colosal. Además, mi placa es más grande. Esta es mi placa de viaje. Esta es la verdadera. Tal vez viste la placa equivocada. ¿Qué? Mi nombre pasará a la historia como el mejor ladrón de todos. Los nombres de ambos, ¿cierto? Claro. Mi nombre primero, luego espacio, 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 y tu nombre. ¡A Londres! Madrid. ¡Dublin! La capital mundial de la comedia. Berlín, Alemania. ¡Ich bin ein Berliner! ¡Más bien, ein Frankfurter! ¡Cuida esa boca! ¡Vamos! ¡Vamos! Dominic, manager de tours internacionales. ¿Dominic, malo y ruin? Mal, ruin. Es francés. ¿Francés? Solo hay alguien en el mundo que puede salvarnos. Solo una rana que puede restaurar el orden. ¡Vámonos de aquí! Impartir justicia. Y enderezar todo. ¡Kermit, allá fuiste igual que James Bond! Gracias, Fossil. Muppets 2, los más buscados. ¿Ninguno notó que fui reemplazado por una malvada mente maestra criminal? Suena peor de lo que fue. Yo soy Kermit. No, es tan malo como suena. No, es tan malo como suena.